Hoy les oigo nuevas noticias en Cashfreak ya que hay incluso ahora más opciones para ganar dinero viendo anuncios dentro de la plataforma porque se han incorporado por nuevos paneles de oferta por así decirlo y también hay una noticia bastante importante con respecto al ranking de referidos ya que identificaron por así decirlo que muchas personas pues estaban haciendo trampa, estaban consiguiendo referidos de forma ilegal, quizás registrándose con diferentes correos o lo que sea así que el ranking ahora no va a ser o las ganancias no se van a repartir más bien dicho a las personas que más referidos consigan durante el mes sino que van a repartirse a las personas que más ganancias consigan con la red vale o sea no sacan nada con crearse un montón de multicuentas o lo que sea para conseguir referidos si esos referidos no les generan ganancias así que todas las personas que estén haciendo su red de manera honesta y las personas pues vayan trabajando y le estén generando las comisiones pues ahí se van a meter en el ranking y van a tener sus recompensas al final de mes vale bueno eso era una novedad que quería comentar y lo otro con respecto a la sección de anuncios bueno se están ganando bueno no sección de anuncios sino paneles de ofertas que ofrecen tareas de anuncios por ejemplo si vamos acá bueno este es el de encuestas y solo por añadir lo que se agregó este panel de polifix ya pero bien aparte de esto mira vamos a ir también acá donde dice probando apps y juegos y desde acá pueden ver que se han incorporado más paneles entre ellos se agregó aquí media está este bastante interesante que bizco estás y también por acá tenemos otro que tenemos mon league bueno aparte de todo lo que están viendo ya pero por ejemplo acá en mon league mira así damos clic vamos a traer este nuevo panel y te va a ofrecer encuestas que siempre viene bien para las personas de países donde les llegan encuestas y les gusta lógicamente responder encuestas pero también mira acá tienes una sección de ads o anuncios y desde acá también puedes ir generando comisiones con los anuncios que se están viendo acá en pantalla así que aprovechar esta sección porque al final sumando de acá sumando de otro lado de otro todo va sumando y al final pues se va generando ingresos ya los anuncios ya sé que nos dejan mucho en comparación con la encuesta a las ofertas pero al final son más alternativas que uno puede ir optando y así puedes ir generando más ingresos bien aparte de esto también está el otro panel que se agregó acá que es discotas y este panel está bastante interesante incluso me gusta más que el mon league porque te ofrece más tareas para realizar mira acá está cargando la plataforma acá nos dice ten clic acá porque desde acá tienes un menú vale bueno y este menú como puedes ver te ofrece un montón de tareas para realizar ofertas encuestas tienes una sección de faucet tienes juegos short link que son los enlaces cortos videos tareas etcétera entonces este menú en particular o este panel perdón en particular está bastante interesante porque tienes una barbaridad de tareas para ir haciendo ya te interesa pues los anuncios pues vas acá donde dice ptc y desde acá te van a ir apareciendo pues todos los anuncios y así con los videos y todo lo que tengas por realizar así que aprovecha este panel que se ve bastante interesante y lógicamente no aprovechar solo uno sino que todo lo que te viene en la página para ir sumando bastante y bueno simplemente eso quería comentar en este video como pueden ver ya se están incorporando aún más formas para ganar y se vienen más cosas interesantes dentro de cash free como siempre digo aprovechen de meterse de los primeros en esta página porque siempre trae mejores resultados ya cash free todavía es bastante pequeña le falta mucho por crecer pero está creciendo bastante bien y lógicamente pagando sin problemas te quieres crear una cuenta y comenzar por lo menos a probarla pues en la descripción te dejo el link de registro y también una lista de reproducción con todos los vídeos que he sacado de cómo funciona para que entiendas al revista el derecho esta plataforma bueno nada más nos estamos viendo próximos tutoriales adiós